¿Qué son las diligencias preliminares? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se tramitan? Si has llegado hasta aquí es porque necesitas saberlo y estás en el sitio adecuado, porque estás en Derecho Virtual. Estamos de acuerdo en que Derecho Procesal es una materia que puede llegar a ser realmente compleja, porque tiene muchos conceptos abstractos, tiene muchos platos y eso dificulta la comprensión. Pero como te dije, estás en el sitio adecuado, porque en Derecho Virtual te vamos a explicar hoy las diligencias preliminares de forma sencilla, práctica y sobre todo con ejemplos, para que cuando llegue el examen lo entiendas y lo bordes. Así que no me detengo más y empezamos. Lo primero de todo, ¿qué son las diligencias preliminares? Bien, pues cuando la ley de enjuiciamiento civil habla de diligencias preliminares, se refiere a una serie de actuaciones previas en el proceso, cuya realización se puede solicitar ante los tribunales con la finalidad de preparar un proceso, obteniendo así datos necesarios para la interposición de la futura demanda. Hablando del término demanda, si te surgen problemas para entenderla, que sepas que te dejamos en la página de arriba un vídeo en el que te explicamos todo acerca de ella. Pero seguimos con las diligencias preliminares, porque es muy importante que sepas que no constituyen una prueba anticipada, sino que se fundan en la imposibilidad de que la persona que pretende interponer una demanda, obtenga sin ayuda de la autoridad judicial ciertos datos necesarios para interponer esta demanda. Así que, como ya te habrás imaginado, las diligencias preliminares se encuadran dentro de los actos previos al proceso, porque estamos hablando de actividades preprocesales y extraprocesales porque todavía no tenemos un proceso, ya que no se ha iniciado por medio de demanda. Entonces, quiero que te quede muy clara una cosa, son actuaciones de preparación al mismo. Imagínate que eres un heredero y tienes motivos para sospechar que el causante de la herencia dejó un testamento en el que se establecen disposiciones relevantes para la distribución de sus bienes. Pero hasta el momento no has tenido acceso al mismo, así que deseas obtener una copia del testamento antes de iniciar cualquier procedimiento por medio de la demanda. Sin embargo, la persona que lo tiene en su poder no te lo permite, pues para ello solicitarías la diligencia preliminar de exhibición de la última voluntad del causante. Y visto este ejemplo, seguramente te estés preguntando lo siguiente, ¿Dónde se establecen las diligencias preliminares que se pueden pedir? Bien, están en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo cierto es que el elenco que establece este artículo en sus 11 puntos es totalmente cerrado. Es decir, que no se pueden pedir otras cosas que no vienen mencionadas en él. Las diligencias preliminares van desde la exhibición de documentos o cosas necesarias por la demanda, pasando por declaraciones juradas acerca de algún hecho y llegando incluso a la identificación de usuarios por parte de un prestador de servicios de la Sociedad de la Información. No vamos a entrar a exponerlo de forma exhaustiva porque este vídeo si no sería demasiado denso. Pero si quieres saber cuáles son, lo único que tienes que hacer es acudir al artículo mencionado, al artículo 256. Así que, visto ya el concepto de diligencia preliminar, visto dónde vienen recogidas y, aunque haya sido de forma breve, vistas cuáles hay en nuestro ordenamiento, pasamos entonces ahora a ver su tramitación. Seguramente lo primero que te estés preguntando es ¿qué órgano judicial es el competente para resolver las peticiones de diligencias preliminares? Pues no es otro que el juez de primera instancia o el juez de lo mercantil de domicilio de la persona que hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo las actuaciones que se acordaran para preparar el juicio. Así, en el ejemplo de antes, si el que tiene el testamento al que nos referimos es tu primo Paco de Ourense, sería el juzgado de primera instancia de allí. Por otro lado, tienes que saber que la especialidad en las diligencias preliminares para la defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios o para la defensa de los derechos de propiedad intelectual o industrial, es que en estos casos el competente va a ser el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda. Cabe destacar también que respecto a las diligencias preliminares no se admite la declinatoria, pero el juez sí que revisará su competencia de oficio. Si no sabes lo que es esto, si no sabes lo que es la competencia de oficio, te lo explicamos en el vídeo que te dejamos en la pestaña de arriba. Una vez que ya sabemos quién es el competente, pasemos verdaderamente a explicar la tramitación de las diligencias preliminares. Bien, esta tramitación comienza por medio de una solicitud en la que tienes que expresar los fundamentos con referencia circunstanciada del asunto objeto que se quiera preparar. Esto significa que en nuestro ejemplo, si lo que queremos es que nos enseñen el testamento para abrir después un procedimiento sucesorio, tendremos que exponerlo y explicar por qué es tan importante ese testamento para la demanda. Y una vez hecha la solicitud, el tribunal tiene que decidir si nos concede la diligencia o si no lo hace. Aquí podemos ver dos fases, una que obligatoriamente siempre se da y otra que es eventual. Respecto a la fase necesaria, tenemos que el órgano judicial tiene que decidir si la diligencia que hemos pedido es procedente o improcedente, y tiene que hacerlo dentro de los cinco días siguientes a nuestra solicitud. Si considera que no procede, la rechazará por medio de auto. ¿Y qué podríamos hacer en este caso? Podríamos recurrirlo en apelación. Sin embargo, imaginémonos que nos va bien y el tribunal aprecia que la diligencia que hemos pedido es adecuada para el fin que perseguimos, y por lo tanto en nuestra solicitud concurre justa causa e interés legítimo. Contra este auto no cabe recurso, pero como veremos a continuación, sí que cabe una fase eventual que es la oposición por parte de tu primo Paco de Ourense. Básicamente, en este auto se va a citar y a requerir al primo Paco para que en la sede de la oficina judicial o en el lugar y modo que se consideren oportunos por el órgano judicial, y dentro de los diez días siguientes, lleven a cabo las diligencias que hayan sido solicitadas y acordadas, que como vimos en nuestro caso, se trata de la exhibición del testamento. Es importante que sepas que cuando se estima la diligencia, tenemos que prestar caución. Cuidado aquí porque si no lo haces en un plazo de tres días desde que se edite el auto, el letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, va a proceder al archivo definitivo de las actuaciones, y tú te habrás quedado sin el objetivo, sin tu dirigente a preliminar. No obstante, como ya hemos dicho, en este momento se puede dar una fase eventual, que es la oposición por parte de la persona obligada a realizar la diligencia dentro de los cinco días siguientes al recibo de la citación. Es decir, que si nuestro primo Paco no está de acuerdo con la procedencia de la diligencia, se dará traslado al requirente, que en este caso somos nosotros, de la oposición y podremos impugnarla por escrito en el plazo de cinco días. Así que las partes en sus escritos de oposición e impugnación respectivamente, pueden respectivamente solicitar la celebración de la vista, siguiéndose los trámites previstos para los juicios verbales. Si esto de los juicios verbales te es nuevo, o no tienes claro que consiste, te dejamos en la pestaña de arriba un vídeo en el que te lo aclaramos. Continuando con el vídeo, ¿qué ocurriría a continuación? Pues que si el tribunal considera injustificada la oposición del primo Paco, le va a condenar al pago de las costas que ha causado por ello, y contra este auto no cabe ningún recurso. Y si por el contrario el tribunal considera justificada la oposición, va a declararlo también mediante auto recurrible en apelación. Y hasta aquí sería la tramitación de las diligencias preliminares. Es bastante sencillo, ¿verdad? Sin embargo, puede ocurrir una cosa que quizás se te ha pasado por la mente. Supón que el primo Paco no es que formule una oposición, sino que directamente se niega a enseñar el testamento y desatiende el requerimiento del tribunal. Lo que va a ocurrir aquí es que el tribunal va a acordar medidas forzosas que dependen de la diligencia preliminar solicitada, por medio de un auto en el que expresará las razones por las que las exige. Si se hubiese pedido declaración sobre los hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación del citado, se podrán tener correspondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretenderá formularle, y los hechos correspondientes se van a considerar admitidos a efecto del juicio posterior. En otras palabras, si lo que se quería era que la persona declarara sobre algo, se le penaliza y se dará por hecho que es afirmativo y que los hechos han ocurrido. Sería como aplicar la expresión de el que calla otorga. Si por otro lado se hubiera solicitado la exhibición de títulos y documentos, y el tribunal apreciare que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, va a ordenar la entrada de registro de ese lugar, procediéndose, si se encontrasen, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposición del solicitante en la sede del tribunal. En el caso del testamento, si Paco, por ejemplo, se niega, se puede proceder a entrar en su casa para poder acceder a este testamento, si se tiene certeza de que es ahí donde se encuentra. Si estamos hablando de la exhibición de una cosa y se conocese o se presumiere de forma fundada el lugar en el que se encuentra, se va a proceder de modo semejante al caso anterior, y se presentará al solicitante que podrá pedir el depósito o la medida de garantía más adecuada a la conservación de aquella. Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener, por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante. Por ejemplo, si esto se pide para comprobar si existe una deuda, se dará por hecho que la hay. Es similar a lo que ocurriría con la declaración que acabamos de ver. Por último, en caso especial de defensa de los consumidores y usuarios, ante la negativa del requerido o de cualquier otra persona que pudiese colaborar en la determinación de los integrantes del grupo, el tribunal va a ordenar que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluidas en la entrada de registro, para encontrar los documentos o los datos que precisemos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial. Las mismas medidas va a ordenar el tribunal en los casos de solicitud de historias clínicas a centros sanitarios o de aquellas diligencias solicitadas para la defensa de los derechos de propiedad intelectual o industrial, ante la negativa, por supuesto, del requerido a la exhibición de estos documentos. Y con esto ya terminamos el tema de hoy, las diligencias preliminares del proceso civil español. Espero que te haya quedado muy claro, pero antes de nada, antes de acabar, vamos a ver las ideas más importantes que hemos visto. En resumidas cuentas, las diligencias preliminares son una clase de acto previo al procedimiento reguladas en el derecho procesal. Sirven básicamente para obtener algún elemento necesario para la interposición de una futura demanda. Por otro lado, las diligencias preliminares son un elenco cerrado regulado en el artículo 256 de la ley de enjuiciamiento civil, para cuya adopción son competentes el juzgado de primera instancia o el de lo mercantil del domicilio de la persona que quede obligada por la diligencia. También hemos visto de forma sencilla su tramitación, así como eventuales circunstancias de su oposición o negación al cumplimiento por parte de la obligada. Y por último, quiero que sepas que si el vídeo de hoy y este tipo de vídeos los que tenemos en nuestro canal te son de utilidad y te ayudan a entender mejor la materia de tu oposición, quiero que sepas que tenemos disponible todo un Netflix para opositores. En que te resumimos, te sintetizamos y te explicamos así, mirante ejemplos, toda la materia de tu oposición. Dejo toda la info en la tarjeta. Venga, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo.